Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Es tiempo de mujeres y México tendrá su primera presidenta, 13 gobernadoras, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué significa esa presencia femenina para nuestro país? De eso nos habla esta tarde Felipe León, a quien damos la bienvenida. Te escuchamos, Felipe. Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes amigos de Radio Educación. El pasado sábado 8 de junio en la Arena México, ya con su constancia de mayoría en mano como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada regresó para saludar y agradecer a las bases sociales de las organizaciones, colectivos y personas que forman parte del Movimiento Urbano Popular y lo hizo, acompañada de Claudio Achimampardo, presidente electa de la República. Muchos simbolismo político, porque este acto marca dos proyectos de izquierda un poco distintos y un poco diferenciados, pero que habrán de conjuntarse conforme pasen los meses y años de gestión de estas dos mujeres que habrán de dirigir el destino de millones de mexicanos. En principio, el lugar, la forma y el fondo, porque la Arena México fue sede del primer encuentro de Claudio Achimampón con la militancia de Morena en la Ciudad de México el 9 de noviembre del año pasado, cuando en ese entonces estaba fuerte la presión para que las bases del partido Guinda decantaran por el ex jefe de la Policía Capitanina como su candidato. Sin embargo, Clara ganó por la fuerza y la rebeldía y la resistencia de grupos importantes del Movimiento Urbano Popular y por liderazgos de los sectores académicos, culturales, periodísticos e intelectuales que, reunidos por invitación o por voluntad propia, gritaron esa idea clara, clara, clara. Por ello, con este antecedente, Claudio mostró templo y vocación democrática para aceptar el mensaje de las bases de su partido y, aunque lo nieguen ahora, evitar que el proceso interno de Morena se le fuera de las manos. Y el trasfondo discursivo fue más interesante porque, sin tutibeos, clara abrugada indistó el perfil de lo que será su gobierno. Primero, se definió como un próximo gobierno de izquierda porque la OCDE de México sigue latiendo de ese lado y sin entrar en matices se reconoció por tener un largo recorrido en la lucha social en las zonas más vulnerables de la capital del país. El segundo punto fue que se declaró totalmente obradorista, reconociendo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en un momento, en este espacio afirmamos que a Claudia le habían dado el bastón de mando, pero que a Clara ese día le habían dado el bastón de mando del obradorismo. Tercero, ella se declara feminista, honesta, austera y amiga de los jóvenes y promotora de programas sociales universales y transparentes, es decir, un sistema estatal de cuidados como derecho fundamental y como agenda pendiente de las izquierdas en nuestro país. El cuarto fue la construcción del poder popular de la mano del Unito Romano Popular a partir de la conformación de un gran consejo que le dé seguimiento y acompañamiento a su ejercicio de gobierno y al legislativo también en las iniciativas de ley y reformas que se fueran dando. Y cinco, las sustancias centrales de su oferta política, nada de programas clientelares y discrecionales y vamos a hacerle de la política social un estilo de la cuarta transformación, dijo, programas que se conviertan en derechos y vamos a gobernar combatiendo todas las desigualdades. Este último punto es la que traza la esencia y la filosofía de las utopías, porque por una parte la apuesta por la recuperación del tejido social y por la otra un sistema de cuidados que es fundamentalmente una bandera de lucha feminista, porque la ausencia de un sistema de cuidados como derecho constitucional que permita a las mujeres realizarse plenamente como personas y decidir más sobre sus tiempos, si estudiar, capacitarse, trabajar, divertirse, decidir por ellas mismas si desean procrear y cuidar a sus hijos o no lo quieren. El derecho a un sistema de cuidados apuntan bien surgió cuando la justicia diseñó el exitoso programa de pensión para adultos mayores. Todos y todas a lo largo de nuestras vidas requerimos cuidados proporcionados por otras personas en nuestra primera infancia. Necesitamos que nos den alimentos, protección frente a los riesgos y enfermedades, afecto y atención a la niñez, saberes para la vida. Aún en la vida adulta necesitamos mantener limpia la casa y la ropa, la cocina, recibir afecto en la vejez, la discapacidad o alguna enfermedad. Necesitamos el apoyo en múltiples campos, escribió esta semana la Institutal de Salud Capitalina. Amigos de Radio Educación, Clara Brugada dará mucho de clavar en la política nacional porque nace un liderazgo netamente social, netamente popular, auténticamente izquierda en pro de un proyecto de desarrollo que transforme la movilidad, la salud, la educación, la vivienda, la cultura, el tiempo libre en espacios de convivencia como principios básicos para redicar esta violencia, la inseguridad que pues nos tiene a todos asolados, la atomización de nuestra sociedad también, tan lastimada por décadas. Y bueno, pues deseamos que estas dos mujeres en competencia puedan darnos un mejor futuro para nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes.